Uno de los seguidores del programa Mundo Digital nos pregunta cómo borrar nuestra cuenta de un sitio web. Existen determinadas aplicaciones web o redes sociales que por diversos motivos no permiten que alguno de sus usuarios eliminen sus cuentas de allí, ya sea desactivando directamente la función que permita realizar dicha acción o bien poniendo diversas trabas que compliquen el procedimiento. Todo esto lo podremos solucionar con AccountKiller. Es una herramienta web en la que nos explican de forma detallada qué es lo que debemos hacer para eliminar nuestro perfil en diversos sitios de Internet. La lista de páginas compatibles es muy extensa e incluye no solo páginas poco conocidas, sino que podrás encontrar guías para Skype, Hotmail, Facebook y Twitter. Así que ya no será un dolor de cabeza eliminar aquellas cuentas o registros que tenemos en espacios como redes sociales que ya no queremos seguir alimentando con nuestra información. Bastará con darle un vistazo a AccountKiller. Y además de saber cómo borrar una cuenta de un servicio web, el sitio nos permitirá asesorarnos antes de registrarnos, de forma que podamos saber de antemano cuál sería la dificultad que tendríamos en caso posterior de querer deshacernos de esa cuenta.